Música Muy buenas a todos gente y os estamos en los desafíos de la semana 8 Y tenemos que encontrar un punto entre 3 sillas gigantes Así que venga vamos allá Bueno pues el punto es este de aquí Estamos Hay una silla aquí, otra aquí y otra acá Gigante Y vamos a ir a esa montañita donde está El asunto, veis aquí esto de aquí es una silla Ahí abajo hay otra que echa como con Ahí se ve como con palés y demás Pareciendo así, así de lejos Y otra que está ahí Cogemos aquí la cosita Cogida Búmbala Bueno pues está hecho Fácil y sencillo Bueno si queréis todas las misiones, todos los desafíos de estos de encontrar cosas La búsqueda ¿no? de Fortnite Pues seguirá nada porque tenemos todos los jueves Todas las misiones, también partidas sueltas por ahí Que iré subiendo directos y demás Así que uniros al Discord Vemos ya más de 600 Donde también podéis encontrar gente Con la que os separa a este o a otros juegos En Twitter donde aviso cuando hago directos En Discord también los aviso Tenemos también Facebook Y Instagram para que veáis mi bonita face Y recordad Mi nombre es Cienfogos Soy Cienfogos Yo soy Cienfogos Nos vemos Cienfogos ¡Suscríbete al canal!